Hoy se nota en la foresta un ambiente de alegría Y el rumor de ranchería es más dulce y sabia fiesta Claro si es que está en boseca el pueblo y San Agustín Conmemorando el festín de esta tierra de cantores En donde los acordeones saben llorar y reír En donde los acordeones saben llorar y reír Hoy se encuentran los retoños de viejos compositores Surgirán composiciones como frutos en otoño Y en este nuevo retorno por lo que se trata y dice Crecerá con la esperanza de un pueblo que lucha y vive Crecerá con la esperanza de un pueblo que lucha y vive Y ya al llegar el ocaso que los eventos desvinen Se ven pistres y martines Sellamos el fuerte abrazo y los nobles de este canto Que es propio de Carlos Huerta Deja una nota en la fiesta de sentimiento leal Porque viva el festival Es orgullo de Fonseca Porque viva el festival Es orgullo de Fonseca Con padre Carlos Cuando volveremos a meternos otra cogida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!